¡Buenos días, Lili! ¡Buenos días, bebés! ¿A dónde se dirigen con esos cascos? ¡Ah, a un viaje al campo del sitio de construcción! ¡Qué divertido! ¡Lindo viaje! ¡Cuidado, Yerix! ¡Agarrese, bebés! ¡No hay nadie aquí que pueda bajar el puente! ¿Puedes esperar hasta que llegue la ayuda, Lili? ¡Bien! ¡No te preocupes! ¡Super Camión sabrá qué hacer! ¡Paul! ¡Hay una emergencia en el canal! ¡Lili y los bebés están atrapados en el puente! ¿Puedes ayudar? ¡Increíble! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Puév! ¿Qué vamos a hacer, supercamión? Bien pensado. Necesitamos un vehículo que pueda navegar por el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Un super barco! ¡Eso es perfecto! ¡Oh no! ¡Se está cayendo! ¡Rápido, supertruck! ¡Atrápalo! ¡Buenas bajadas! ¡Ah! ¡Ya me llena! ¡Ay, querido! ¡Apúrate! ¡Usa la red! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Estás bien! ¡Oh, oh! ¡Súper camión! ¡Lily no puede aguantar mucho más! ¡Uf! ¡Uf! ¡Rápido! ¡Usa el ST3000! ¡Rápido! ¡Puedes usar el rayo telequinético para cerrar el puente! ¡Aguanta, Lily! ¡Está todo bien! ¡Solo inténtalo de nuevo! ¡Guau! ¡Realmente lo estás haciendo! ¡Gracias al cielo! ¡No te preocupes! ¡Ahora estás a salvo! ¡Y aquí estamos! ¡Estoy muy contento de que hayan podido hacer su paseo, bebés! ¡Tienes razón! ¡Super Camión realmente salvó el día! ¡Como siempre! ¡Buena idea, Super Camión! ¡El equipo de construcción debería ver cómo arreglar el puente! ¡Diviértanse, amigos! ¡Nos vemos más tarde! ¡Guau! ¡Jerry va muy rápido! ¡Esta es una carrera inusual! ¡Mira a toda esa fanaticada! ¡Jerry! ¡No es bueno llamar a Bobby un hombre lento! ¡Cuidado, Jerry! ¡Oh, no! ¡Oh, no, Jerry! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Una Super Llamada, Carl! ¡Super Camión! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahá! ¡Ahá! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Jerry y Bobby están un poco más lejos, Super Truck! ¡Mira hacia allá! ¡En el agua! ¡El agua se está contaminando con toda esa basura! ¿Qué vas a hacer, Super Camión? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Un camión de basura! ¡Super Camión se encargará de esto, Jerry! ¡Gran idea, Super Camión! ¡Está funcionando! ¿Ves, Bobby? ¡No hay nada que temer! ¡Super Camión está aquí! ¡Tendrás que tener más cuidado la próxima vez, Jerry! ¿Quieres ayudar, Jerry? ¡Eso es muy bueno de tu parte, pero... ...tal vez deberías dejar a Super Camión! ¡Jerry! ¡Super Camión, rápido! ¡Aguanta, Jerry! ¡Jerry, agárrate! ¡Aguanta, Super Camión! ¡Usa tu ST-3000! ¿Qué es eso? ¡No, Aia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Didoboo! ¡Otro trabajo bien hecho, Supercamión! ¡Todos están a salvo! ¡Miren a Jerry, con sus esquís en el agua! ¡Adiós amigos, hasta la próxima! ¡Hola Jerry, tratando de romper un récord de velocidad! ¡No importa si no eres rápido, Ben! ¡Hay muchas otras cosas que puedes hacer! ¡Ve! ¿Quieres correr de nuevo? ¡Ve! 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 ¿Te pusiste un tubo de energía? ¡Es peligroso! ¡Quítatelo! ¿No puedes frenar? ¡Oh, no! ¡Carl! ¡Tenemos un problema! ¡Ben se puso un tubo de energía! ¡Y ahora no puede parar! ¡Tienes que ayudarlo! ¡Súper truco! ¡He-He! ¡Oh, capaz! ¡Carl! ¡Ven, va demasiado rápido! ¿Qué transformación vas a elegir para atraparlo? ¿Un carro de carreras? ¡Eso es perfecto! ¡Con cuidado, supercamión! ¡Carl! ¡Debes atraparlo a toda costa! ¡Se dirige hacia el puente que se cierra! ¡Ven, ten cuidado! ¡El puente está cerrado! ¡Carl! ¡Usa tu herramienta especial! ¡La ST-3000! ¡Un gancho de agarre! ¡Eso es genial! ¡No te asustes, Ben! ¡Carl te está jalando para que no cruces el puente! ¡El puente está cerrado de todos modos! ¡El puente está cerrado de todos modos! ¡Oh, oh! ¡Tienes acción, supertruck! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente aterrizaje! ¡Ahora estás fuera de peligro, Ben! ¡Gracias, supercamión! ¡Has salvado a la ciudad! ¡Gracias, supercamión! ¡Has salvado a la ciudad! ¡Carry! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Ah! ¡Vas a una entrega! ¡Carry! ¡Escuchaste la sirena! ¡Parece que Bobby está en problemas! ¡Oh! ¿Qué está pasando, Bobby? ¡Bobby! ¡Los tiburones te siguieron desde el océano! ¡Ten cuidado! ¡Carry! ¡Bobby no puedo oírte! ¡Mira el camino que estás a punto de...! ¡Carry! ¡Carl! ¡Carry y Bobby están en problemas! ¡Carry se cayó del puente! ¡Aterrizó en el agua y ahora los tiburones vienen por ellos! ¡Necesitamos salvarlos rápido! ¡Mira, Carl! ¡Carry está allá! ¡Oh, no! ¡Los tiburones se desatarán en cualquier momento! ¡Rápido, Carl! ¡Wow! ¿Sabes en qué vehículo te transformarás para salvarla? ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Carry! ¡Mira quién está aquí! ¡¡¡Qué favor! ¡Te olvidaste de los tiburones! ¡Ten cuidado! ¡Bobby! ¡Súper camión necesita que remolques a Carrie a la orilla! ¡Aguanta, Carrie! ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Bah! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Será mejor que te abures, Bobby! ¡Ya vienen! ¡Oh! ¡Bueve! ¡Ah! ¡Necesitas actuar rápido, Carl! ¡Sí! ¡Oh! ¡Buena todo! ¡Excelente idea! ¡Puedes usar el magnífico ST-3000, por supuesto! ¡Ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Mmm! ¡Rápido, muchachos! ¡Guau! ¡Súper camión! ¡Está funcionando! ¡Está alejando a los tiburones! ¡Sigue así! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Has asustado a los tiburones, super camión! ¡Bien hecho! ¡Gracias por tu ayuda, super camión! ¡Tienes razón, Bobby! ¡Es mejor que hagamos del canal un lugar seguro! ¡Gran idea, super camión! ¡Vamos a usar una red! ¡Mmm! ¡Irioto! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se divierta, muchachos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!